Hola, buen día, buenas tardes, según en donde estén. Muchas gracias por sumarse a participar a este nuevo webinar organizado por el Grupo de Trabajo de Eficiencia de Recursos. Hoy vamos a estar hablando sobre economía circular, así que les quiero contar un poquito lo que va a ser la agenda de la economía circular. Yo soy Agustina Besada, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Eficiencia de Recursos y directora ejecutiva de Asociación Sustentar. Y este grupo lo co-coordinamos con Karen. Karen, ¿quieres saludar? Sí, hola, mi nombre es Karen Cherning y con Tati soy la co-coordinadora de este nuevo grupo de trabajo. Yo trabajo en un programa global, Iniciativa Eficiencia de Recursos y Acción Climática, es un programa de la ICI y de la Iniciativa Internacional del Clima del Ministerio del Medio Ambiente en Alemania y trabajo en Berlín. Gracias. Gracias, Karen. Yo soy Agustina Besada, pero también soy Tati, así que si ven que alguien dice Tati, soy yo. Bueno, después de hacer una breve introducción de cómo se formó y en el contexto en el que se forma el Grupo de Trabajo de Eficiencia de Recursos de Let's Slack, vamos a hacer una breve introducción a la economía circular para después dar el paso a Ana Muro de SEATS, que nos va a presentar una herramienta de diagnóstico que desarrollaron para diagnosticar distintas estrategias de economía circular. Y luego, Catalina Jones nos va a estar contando desde la experiencia de Arcor, una empresa de consumo masivo. Y por último, vamos a tener un espacio de debate, así que vayan guardando sus preguntas, así en esa instancia podemos hacer el intercambio. Para darles un poco de contexto, este grupo de trabajo y este webinar se da en el marco de Let's, que es una plataforma global y tiene su, digamos, chapter regional en Latinoamérica y Caribe. La idea de Let's Slack es una alianza para facilitar el aprendizaje entre los pares, fomentar la cooperación técnica y el intercambio de información, y participan distintos actores de distintos sectores. A principio de este año vimos una oportunidad muy grande de desarrollar específicamente un grupo de trabajo que se enfoque en lo que es eficiencia de recursos y cómo desde las estrategias de eficiencia de recursos se puede contribuir a la reducción de emisiones. Lo que vimos es que la eficiencia de recursos es muy amplio, tenemos, digamos, si lo podemos categorizar simplemente, tenemos recursos energéticos, recursos naturales y recursos materiales. Lo que nos dimos cuenta es que había una falta, digamos, en el desarrollo de contenidos y generación de cooperación en lo que era recursos materiales, así que este grupo busca justamente generar ese tipo de estímulo. Desarrollamos inicialmente un mapa de actores en donde mapeamos más de 300 stakeholders en Latinoamérica e invitamos a distintas redes a participar de este grupo, sumarse, ya son 40 actores distintos de 11 países representando el sector público, privado, ONGs, y la manera en la que los invitamos fue realizando una encuesta para identificar cuáles eran los tópicos de mayor interés, ¿no? No solo entender, bueno, quiénes son los actores que están interesados, sino, ok, cuáles son los temas dentro de lo que es eficiencia de recursos que les gustaría profundizar. Y ahí es donde vimos que la economía circular es claramente uno de los tópicos de mayor interés, ¿no? Verán que acá hay solo uno que supera a la economía circular, pero tiene que ver con energía y eficiencia energética, que eso tiene otros grupos de trabajo y otras comunidades de práctica que lo están desarrollando. Por eso hoy dijimos, bueno, juntemos, digamos, oradores que puedan brindarnos, por un lado, una herramienta muy concreta para llevar lo que son las estrategias de economía circular a la práctica, y por otro lado, escuchar de un caso muy concreto de una empresa tan grande como Arcor que lo están llevando a cabo. Entonces, yo voy a hacer como muy brevemente una introducción a lo que es la economía circular, que muchos posiblemente ya están familiarizados, pero como para que nos alineemos todos en la base del concepto, ¿no? Funcionamos hoy en día en una economía lineal, ¿no? Extraemos materias primas, producimos, consumimos, desechamos. ¿Cuál es el problema con este sistema que nos trajo hasta acá? Muy bien, pero hoy nos está generando problemas de escasez, por la extracción excesiva de recursos, y por otro lado, una cantidad de desechos que se generan, que ya no sabemos cómo gestionar. Entonces, la economía circular viene a proponer una nueva manera de producir, una nueva manera de repensar este sistema que está generando muchos problemas. Entonces, lo primero que quiero mostrar es lo que todos o mucha gente se imagina cuando hablamos de economía circular. Dice, bueno, tengo una economía lineal, agarro, cierro el ciclo y la cierro, ¿no? Y me queda un círculo, como muestra ese diagrama ahí. Pero no es tan fácil como eso. Con esta filmina lo que quiero señalar es que economía circular no es sinónimo de reciclaje. No es gestionar mejor los residuos. No es recuperar y valorizar descartes. Sí hay veces que esas son estrategias que se utilizan, pero no son sinónimos. La economía circular es bastante más compleja. Integra muchas estrategias de circularidad, no solo el reciclaje, sino que implica rediseñar los sistemas, los productos y los servicios. Con el objetivo de minimizar residuos en el ciclo de vida completo. No solo parándonos al final y diciendo, bueno, ¿qué hacemos con este residuo? Sino replanteemos desde el principio todo el ciclo de vida. Y optimicemos la utilización de estos recursos. Entonces, sobre esta base conceptual, ahora Karen les va a contar un poco en el marco en el que se desarrolló la herramienta esta que va a estar presentando Ana. Así que, Karen, ¿quieres contarles un poco? Sí, gracias. Sí, quiero brevemente presentar el programa en el cual yo trabajo. Como ya he dicho, es un programa de la Iniciativa Internacional del Clima del Ministerio de Medio Ambiente en Alemania. Y el objetivo es de fortalecer competencias de actores claves para mejorar la eficiencia de recursos y la protección del clima. Es un programa que nació durante el diálogo de los países de la G20 sobre eficiencia de recursos para enfrentarse a los desafíos de la cooperación internacional en este ámbito. Es un programa que tiene el enfoque también en alinear los esfuerzos de la eficiencia de recursos con la protección del clima y nuestras obligaciones relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y estoy muy feliz. Hoy vamos a poder presentar un trabajo práctico que se hizo en este programa. En el programa la GIZ y SEAT, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, han acordado cooperar para la implementación de un proyecto enfocado en el análisis de la contribución de medidas de economía circular en empresas a las metas climáticas y la Agenda 2030 en Argentina. El proyecto tenía como tres objetivos. Primero, identificar casos empresarios de economía circular, de eficiencia de recursos y soluciones eficientes de bajo carbono que puedan ejemplificar las estrategias y prácticas de economía circular. Segundo, entender el vínculo de las soluciones de eficiencia de recursos identificadas con las metas climáticas establecidas por Argentina y las metas de objetivos de desarrollo sostenible. Y tercero, desarrollar un set de recomendaciones para replicar y escalar esas soluciones y casos existentes en el país para que contribuyan efectivamente a las metas en el país. En este caso, Argentina. Y es un gran placer para mí de dar la palabra a la señora Ana Muro ahora. Ana es la coordinadora del área Sociedad y Empresas en SEATS. Ella gestiona la promoción de soluciones de negocios. Y ella va a contarnos ahora la experiencia que tenía con este proyecto, trabajo que hicimos juntos. Ana, muchas gracias. Estamos muy curiosos a lo que nos vas a contar. Muchas gracias, Karen. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto poder estar participando. Y muchísimas gracias por la introducción. Estoy poniendo la pantalla. Si me acuerdan un momento, ahí estamos. Bueno, como Karen bien decía, nosotros lo que nos planteamos desde el SEATS es entender cuál era la relación entre la economía circular, la contribución a las metas climáticas y la Agenda 2030 en Argentina. Brevemente, a través de la primera diapositiva, les voy a contar quién es el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, para poder enmarcar y que puedan entender con quienes estamos trabajando y generando valor en todo lo que tiene que ver respecto al liderazgo empresarial para el desarrollo sostenible. Actualmente, el SEATS nuclea 88 empresas en Argentina. Son empresas entre medianas y grandes empresas que tienen, algunos son capitales internacionales y otros son capitales argentinos. Nosotros lo que buscamos es poder brindarle a nuestros miembros una posibilidad respecto de la Agenda del Desarrollo Sostenible y para eso armamos grupos de trabajo interdisciplinarios donde vamos trabajando distintas temáticas relacionadas a la Agenda Local y la Agenda Internacional de la Sustentabilidad. En ese marco es que empezamos a trabajar este año, comisó de año, con la GIZ en este programa específico sobre economía circular, contribución a las metas climáticas y la Agenda 2030 en Argentina. Como Karen les expuso en esos dos, tres puntos de lo que buscábamos o lo que pretendíamos, nuestra primera pregunta fue entender dónde estaba ubicado el empresariado argentino respecto de la economía circular, ¿no? ¿Qué entendía por economía circular? Una vez que pudimos saber eso, otra de las preguntas que nos hacíamos era respecto a cuál era esa brecha de conocimientos, es decir, desde dónde estaba parado el empresariado argentino respecto de lo que en la literatura dice sobre economía circular, que es un poco lo que presentó Tati al comienzo, esa definición de economía circular, de qué es y qué no es la economía circular, y la diferencia con la economía lineal, y después entender qué hablábamos cuando hablábamos de economía circular, qué otras agendas internacionales hay, digamos, sobre las cuales se está trabajando, es decir, cuando hablamos de economía circular, hablamos solamente de ese paso de una economía circular, de esa transición, o estamos hablando de otras agendas, cómo integramos esas otras agendas, ¿no? Porque esto de trabajar de manera estancada en áreas, digamos, no sirve dentro de las empresas, entonces hay que generar los vínculos, y eso es un poco también lo que el trabajo demostró, y obviamente cuáles son los desafíos que hay por delante. Entonces, volviendo a la primera pregunta, ¿dónde están ubicadas las empresas respecto de la economía circular? Lo primero que hicimos, como Karen bien anunció, fue hacer un diagnóstico e identificar esas iniciativas. Para eso, nosotros trabajamos con toda nuestra membresía en que nos cuenten qué iniciativas están desarrollando. Nosotros ya teníamos una base de datos de un programa que veníamos desarrollando, o que venimos desarrollando ya hace cuatro años, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que es esta página web que ustedes ven acá, en la parte superior de la diapositiva. Nosotros ahí teníamos 186 iniciativas cargadas respecto de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de 64 empresas miembros. Eso fue a finales del año pasado, 2018, y es sobre ese diagnóstico donde empezamos a ver de cuáles de estas 186 iniciativas correspondían a la economía circular. Entonces, de ahí, en función de la literatura existente, armamos una herramienta donde nos planteamos distintas preguntas respecto de la economía circular, y eso es lo que les voy a hablar próximamente. Pero ténganme un minuto más de paciencia que les cuento que de esta totalidad de 186 iniciativas que ya nosotros teníamos como base, como diagnóstico, 80 de esas iniciativas tenían relación con la economía circular. Así que nuestra muestra y nuestro trabajo está basado sobre estas 80 iniciativas y nuestra identificación de casos. Y a partir de ahí hicimos correr la herramienta sobre la cual ahora me voy a explayar. Un poco para que vean también cuál fue nuestro diagnóstico. Estos son los sectores industriales representados, agronegocios, automotriz, infraestructura, manufactura, petróleo y gas, empresas químicas y laboratorios, servicios financieros y servicios generales. Entonces acá en la margen derecha del cuadro, de la tabla, tienen la cantidad de casos provistos por cada sector industrial y eso nos da la totalidad de la muestra. Entonces a partir de ahí elaboramos, esta es la famosa herramienta, esto es un snapshot que claramente no se puede leer nada pero para que ustedes vean es una herramienta en Excel para que tengan una visión amplia y ahora vamos a ir desglosando paso a paso. Entonces cuando hablamos de la herramienta hablamos de esto. Nosotros lo que hicimos es para poder analizar esos 80 casos armamos en base a la literatura existente distintas conceptualizaciones que los dividimos en 6 atributos y 50 aspectos. Cada uno de estos que ven acá arriba en azul que está marcado por la flecha son los atributos. Acá tenemos uno internalización de la economía circular impulso de la economía circular intensidad de la economía circular contribución a los objetivos de desarrollo sostenible contribución a los planes nacionales de cambio climático e impacto de la agenda de economía circular. Y cada uno de estos atributos de estos 6 atributos tiene a su vez aspectos y la totalidad de estos aspectos son los 50 aspectos que nombré hace un momento. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A partir de cada uno de estos atributos y con los 80 casos nosotros fuimos analizando y valorizando cada uno de los casos de las empresas. Entonces, por ejemplo, acá les puse el ejemplo de internalización de la economía circular. Entonces, tenemos que por ejemplo, en internalización de la economía circular tenemos 12 aspectos, ¿no? Entonces, por cada uno de estos aspectos la herramienta te permite, la herramienta como les dije hace un momento, es una planilla de Excel que ustedes se la pueden bajar de nuestra página web que es www.seads.org.ar las siglas de nuestra organización y ahí tienen que buscar dentro de la dentro de la planilla áreas de trabajo dentro de la ventana áreas de trabajo está la ventana economía circular que en un momento se los se los muestro directamente en la web. Entonces, ahí se lo bajan y van a tener el Excel y esto es uno de los aspectos de la economía circular que nosotros definimos y acá en esta columna ustedes pueden ir poniendo del 0 al 5 cómo van valorizando su caso ¿no? Entonces, la herramienta además tiene todas estas definiciones tiene una descripción de cada una de estas definiciones que también lo pueden ver en el Excel. Entonces, ahí tienen la definición de internalización de la economía circular los aspectos y acá tienen cómo hemos generado un ejemplo para poner y acá pueden ustedes ver disculpen acá pueden ustedes ver cómo esto es un caso cualquiera cómo hemos valorizado cada uno de los aspectos y tienen un número total ¿no? Entonces, luego de hacer el análisis del caso sobre o del proyecto sobre el cual ustedes están trabajando no me avanza disculpen no sé por qué ahí está les da la performance de la economía circular por cada uno de los aspectos y sus atributos y ahí lo que ustedes van a obtener esto también es un ejemplo es la performance del proyecto ¿no? Entonces al ir ustedes analizando cada uno de estos atributos se les va a generar automáticamente un gráfico araña sobre el cual ustedes pueden ver la performance de su proyecto y sobre qué aspectos deben ir y atributos deben ir trabajando o deben ir fortaleciendo y por otro lado la herramienta también les va a permitir obtener un dato sobre la madurez la relevancia y la replicabilidad del proyecto ¿no? Entonces lo que la herramienta digamos le está permitiendo a a las empresas o hay veces digamos no la verdad es que ahora desde que lo lanzamos en septiembre ya ha tenido digamos han bajado la herramienta alrededor de 50 organizaciones hemos tenido una muy buena repercusión son distintos tipos de proyectos no tienen por qué ser proyectos empresarios grandes lo han estado utilizando también emprendedores digamos que les interesa evaluar los distintos aspectos de la economía circular y muchas veces lo que nosotros veíamos era que las empresas no sabían por dónde comenzar el análisis entonces de un proyecto entonces esto lo que está permitiendo es bueno cuando uno se pregunta por dónde analizar y cómo la economía circular esto es una herramienta digamos para poder lanzar ese puntapié que es una herramienta gratuita que como les dije está disponible en la página web y me gustaría ahora me voy a pasar a Google para que ustedes vean dónde pueden encontrarla www.seats.org.ar acá se dirigen a áreas de trabajo y ahí tienen economía circular van a introducción y aquí pueden bajarse la herramienta de manera gratuita lo único que requiere es un registro para nosotros poder tener un conocimiento bueno de la cantidad de personas y organizaciones que están bajando la herramienta tienen toda la introducción al respecto los alcances del proyecto la metodología digamos que nosotros utilizamos y acá ustedes pueden registrarse y descargar la herramienta y después también en las páginas siguientes tienen los resultados de el trabajo que nosotros hicimos que es lo que a continuación voy a seguir comentándoles ahora les comparto de nuevo la página de la presentación entonces de de este proyecto las las 80 empresas participantes son las que bueno ven acá que forman parte de nuestra de nuestra membresía entonces acá tenemos los casos este salto es porque en la diapositiva siguiente sigue la tabla salta del caso 25 al caso 41 por cómo está dispuesta en la tabla pero ven acá tienen la totalidad de los casos acá tienen el nombre de las empresas que han participado de nuestro diagnóstico y acá tienen sobre qué objetivo que ODS se trata el caso de economía circular toda esa información y si ustedes quieren ver algún caso en particular pueden dirigirse a esta página que ven aquí al pie donde pueden ver los casos van a ODS 12 y se fijan el caso de la empresa bueno esos fue quienes han participado del proyecto digamos de qué se trataban esos 80 casos y estos son un poco los resultados generales respecto digamos de los 80 casos del promedio de la muestra tenemos que el 24% ha podido internalizar la economía circular el 46% ha trabajado respecto al impulso de la economía circular circular desde el lado de la innovación es decir desde el trabajo interno de la empresa después el 20% está trabajando en lo que denominamos la intensidad de la economía circular el 54% tiene una contribución a la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible un 23% contribuye con la agenda de los planes nacionales de cambio climático recuerden que cada país que ha adherido al acuerdo de París ha desarrollado planes de acción o de contribución en función de distintos sectores industriales bueno la Argentina ha desarrollado cinco planes nacionales y esta es la contribución que en los casos estudiados hemos detectado respecto de esa contribución a los planes nacionales acá cabe aclarar que el porcentaje digamos de contribución ha sido bajo porque principalmente porque el diagnóstico sobre el cual nosotros estábamos desarrollando la investigación son casos que tenían más relación con los objetivos con una convocatoria que el SEATS hizo respecto a los objetivos de desarrollo sostenible entonces por eso tenemos acá un alto porcentaje de contribución y acá un porcentaje menor y luego el impacto del promedio de la muestra es del del 30% respecto de la agenda de economía circular ¿Cómo continuamos con este análisis? Bueno respecto de la madurez de los casos de economía circular estudiados en nuestra muestra tenemos que un 23% de ellos demuestran madurez esto quiere decir que en esa primera definición que mostraba Tati respecto de la economía circular digamos cuán circulares son esos casos muchos están relacionados con la agenda de trabajar sobre el desperdicio o el desecho y no trabajar sobre el diseño ¿no? esto es justamente porque nos encontramos en una etapa de transición de una economía lineal hacia una economía circular respecto de la relevancia de los casos el promedio es que el 31% de los casos son relevantes y el 60% de los casos estudiados tienen capacidad de replicabilidad y escalabilidad externa ¿cómo siguió la investigación? bueno además de haber estudiado los 80 casos respecto de esa herramienta digamos de economía circular también utilizamos un modelo de negocios desarrollado por el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible junto con Accenter que el Consejo Mundial es la casa matriz del SEATS ellos desarrollaron cinco modelos de negocio respecto de la economía circular donde muestran cómo se puede cómo se puede analizar desde un caso desde un modelo de negocio entonces los cinco casos que muestran son suministros circulares que significa utilizar energía renovable e insumos reciclables o de base biológica para sustituir los insumos tóxicos y de ciclo de vida individual la extensión de vida del producto es otro modelo de negocio donde se extiende justamente el ciclo de vida de los productos a través de la reventa la reparación plataformas de intercambio esto son las plataformas o las redes que se desarrollan entre industrias que permite una mayor tasa de uso de productos haciendo posible el uso y el acceso compartido reconocido respecto a la economía circular por otro lado tenemos lo que es la recuperación de recursos esto significa recuperar materiales recursos sinergia de productos o subproductos desechados y por último el quinto modelo de negocio es producto como un servicio es poder ofrecer acceso al producto y que retenga la propiedad para internalizar los beneficios de la productividad de los recursos circulares entonces en base a estos cinco modelos de negocio nosotros nos preguntamos dónde están parados estos 80 casos en función de estos cinco modelos de negocio y lo que vimos fue lo siguiente a ver si pasa la diapositiva bueno de los 80 casos analizados el 62% está recuperando recursos un 19% está extendiendo el ciclo de vida de los productos y otro 19% los trabaja como suministros circulares ¿no? entonces principalmente en esta transición de una economía lineal hacia una economía circular perdón creo que no se me escucha y si se escucha Ana te venimos escuchando bien a ver Ana ahí si te perdimos no sé si algo habrá cambiado ahí volviste al slide anterior pero tal vez algo en la configuración del audio porque si de golpe te perdimos el audio vamos a esperar un minutito a ver si podemos solucionar el tema de audio con Ana igual ya íbamos cerrando la presentación esta y si no no lo solucionamos en un minutito pasamos a la otra y luego la cerramos bueno vamos a entonces seguir con la siguiente presentación hasta que Ana pueda recuperar igual ya quedaba unos minutos no más simplemente para darle cierre a lo que fue la presentación de Ana Muro de Seats gracias Ana vamos a estar compartiendo porque algunos hicieron la consulta vamos a estar compartiendo tanto los powerpoints que estamos presentando hoy como el Excel que es la herramienta puntual en donde ustedes cada uno puede evaluar y medir y hacer este diagrama araña digamos para entender en dónde están parados con respecto a las estrategias de economía circular y cómo se alinea esto con lo que son los ODS y la contribución a los NDS así que bueno ahora vamos a escuchar a Catalina Jones que nos va a contar el caso de la empresa Arcor y me parece que va a ser muy interesante escuchar cómo esto digamos que suena como un ideal ¿no? Minimicemos descartes optimicemos recursos pero bueno la realidad es que empresas multinacionales grandes como es el caso de Arcor son procesos de transición entonces bueno Catalina nos va a estar compartiendo un poco la experiencia de ellos Catalina es analista de proyectos en la gerencia de sustentabilidad de grupo Arcor y gestiona iniciativas proyectos y programas en los distintos negocios de la compañía ya nos va a contar un poco más cuáles son estos negocios impulsa estrategias de comunicación capacitaciones internas y externas en temas de sustentabilidad y coordina el reporte de sustentabilidad de la empresa así que bueno Catalina te escuchamos hola a todos no sé si me están viendo en pantalla o todavía no ahí está ahora si vemos tu presentación si la querés poner en pantalla completa perfecto ahí está bueno buenas tardes a todos como les contaba Katy mi nombre es Catalina Jones soy analista de proyectos en sustentabilidad hace tres años y medio que formo parte de grupo Arcor y antes de empezar a contarles un poco acerca de cómo venimos trabajando estos temas quería contarles un poco acerca de grupo Arcor grupo Arcor es una empresa que nace en el año 1951 en la ciudad de Arroyito Córdoba y a lo largo de los años en estos 68 años ya transitados nos hemos convertido en un grupo industrial líder que hoy por hoy se presenta como un grupo con tres unidades de negocio específicamente históricamente fuimos conocidos por nuestra unidad de negocios de consumo masivo en donde ahí se encuentran los negocios de golosinas chocolates alimentos bagle que es nuestro negocio de galletas y harinas que es un joint venture con Danone en donde el grupo Arcor tiene el 51% de participación y Danone el otro 49% pero a lo largo de los años y ya desde el año 2016 2017 podemos decir que tenemos institucionalizadas otras dos áreas de negocio unidades de negocio muy fuertes que son agronegocios por un lado y packaging ambas unidades de negocio surgen de una estrategia de integración vertical que el grupo Arcor impulsa desde sus inicios tanto integración vertical de su cadena de valor así como también de autoabastecimiento entonces hoy no solamente nos autoabastecemos sino que también tenemos o comercializamos y llevamos a los distintos mercados productos relacionados con el agro ya sea jarabe alta fructuosa glucosa azúcar alcohol como así también todo lo que tiene que ver con envases en donde históricamente supimos ser líderes en cartón corrugado a través de nuestra empresa Cartocor pero hoy esa empresa solamente Arcor como cliente representa el 10% de sus clientes siendo el otro 90% clientes externos y en donde no solamente tenemos alimentos perdón no solamente tenemos envases de cartón corrugado sino también tenemos flexibles y el cartón no solamente es proveniente de papel reciclado como lo fue históricamente sino que a partir del año 2017 con la compra de Grupo Zucamor incluimos también todo lo que es la fabricación de papel de fibra virgen eso es un poco para contarles acerca de lo que es Grupo Arcor como para que tengan una dimensión el grupo tiene más de 40 plantas industriales en Argentina Brasil Chile Perú y México en términos de lo que es el año pasado tuvo un promedio de 280 millones de dólares en exportaciones siendo el principal mercado argentina pero además estando presente en los cinco continentes y nuestro producto llegando a 120 países de todo el mundo actualmente poseemos más de un millón de puntos de venta más de 20.000 empleados y estamos abriendo por primera vez en la historia de Arcor una fábrica fuera de el continente americano se está construyendo una planta industrial en Angola solamente como para poner también un poco más en perspectiva igual esto lo paso rápido porque esta presentación les va a estar llegando para que vean un poco lo que es la dimensión que tiene Grupo Arcor como empresa en donde bueno llegamos como les dije a más de un millón de puntos de venta somos el principal fabricante de papel de fibra virgen para embalajes primer productor de harina de maíz principal empresa de alimentos de Argentina líder argentino en cartón corrugado producimos más de 3 millones de kilogramos de productos por día por lo tanto somos una empresa grande y eso significa que además tenemos grandes desafíos para contarles un poco la lógica de cómo abordamos nosotros nuestro negocio y todo lo que implica la gestión en sustentabilidad para nosotros siempre tomamos como base a nuestra cadena de valor la cadena de valor tuvo una reconfiguración en el año 2016 y actualmente presentamos como de una manera un poco más simple lo que es nuestra cadena de valor relacionada con 5 eslabones que van desde el abastecimiento pasando por el procesamiento en nuestras distintas bases operativas todo lo que implica la distribución y la comercialización el fin de la vida útil y el consumo para contarles un poco también de qué manera llevamos adelante nuestra gestión en sustentabilidad que busca específicamente integrarse al modelo de negocio en el año 2016 lanzamos nuestra última estrategia de sustentabilidad esta estrategia de sustentabilidad lo que busca es incrementar el valor corporativo de ARCOR impulsando la gestión y el gobierno sustentable de nuestros negocios y entendemos que la manera de hacerlo es a través de tres pilares sobre los cuales se sustenta esta estrategia que son identidad sustentable continuidad operacional y crecimiento de la demanda identidad sustentable no es más que impulsar o dar a conocer nuestros valores y cultura y cómo están teñidos a través de la sustentabilidad continuidad operacional hace referencia a todo lo que significa garantizar la mejora continua de nuestras operaciones y el crecimiento de la demanda es promover modelos y estrategias de negocio así como también productos y servicios que generen vínculos sustentables si bien ARCOR es una empresa que se describe a sí misma como una empresa sustentable desde sus orígenes el paso a la sustentabilidad formalmente podemos decir que como todas las empresas fuimos realizando un recorrido y ese recorrido tuvo distintas instancias la instancia que nosotros llamamos del traspaso de la responsabilidad social empresaria a la sustentabilidad se formaliza con lo que es el lanzamiento de nuestra política de sustentabilidad la política de sustentabilidad del grupo ARCOR está compuesta por cinco compromisos específicos y un compromiso general con el desarrollo sustentable y abarca aquellos temas que son de mayor relevancia e interés y de principalmente de mayor posibilidad de gestión tanto para la empresa como así también para nuestros grupos de interés es por eso que la política de sustentabilidad del grupo ARCOR está compuesta por los compromisos de el uso racional del agua la eficiencia energética y cambio climático que en realidad el nombre real es eficiencia energética y minimización de los impactos que contribuyen al cambio climático global pero bueno lo hemos resumido de esta manera el uso racional de los materiales de empaque en donde acá vale la pena destacar que actualmente tenemos un doble sombrero porque somos consumidores de empaque pero así también somos productores de empaque y eso es algo que les voy a contar un poquitito más adelante cómo lo venimos abordando el respeto y protección de los derechos humanos y laborales y la vida activa y la alimentación saludable piensen que esta política fue de alguna manera formalizada y pensada cuando la empresa era principalmente una empresa de alimentos de consumo masivo y no tanto no se pensaba tanto como una empresa con tres unidades de negocio por lo tanto esta política de sustentabilidad tiene un poco más de correlación con una empresa directamente de consumo masivo y capaz le queda la sábana un poco corta para asumir los desafíos y poder gestionar los riesgos y las oportunidades de los negocios para agronegocios y para packaging es por eso que estamos trabajando en un reversionamiento y una política específica para cada una de las divisiones entonces como les decía esta política de sustentabilidad nace en el año 2010 estamos transitando actualmente nuestro décimo año si tomamos al año 2010 como año cero y bueno la van a poder encontrar en nuestra página web yo después también se las puedo hacer llegar a través del grupo organizador y lo interesante que tiene esta política es que tiene como dos partes una parte es más declarativa en donde se deja por sentado en qué se compromete el grupo ARCOR relacionado a cada uno de estos compromisos en cuál es nuestro compromiso relacionado con el uso racional del agua cuál es nuestro compromiso con la energía con los materiales de empaque derechos humanos y la vida activa y la alimentación saludable pero también y en el marco de lo que es el impulso de la gestión de la sustentabilidad de ARCOR y cómo se incorpora la sustentabilidad al modelo de negocio tiene una segunda parte que es lo que nosotros llamamos líneas prioritarias de acción que son acciones en concreto que a nosotros nos ayudan a poder alinear los planes operativos de sustentabilidad de cada uno de los negocios con los principales compromisos para poder gestionar los riesgos y oportunidades relacionadas con cada uno de los negocios de la compañía es por eso por ejemplo para nombrarles específicamente uno quiero pasar a hablar del compromiso que está de alguna manera más relacionado con el tema que nos trata el día de hoy que es el uso racional de los materiales de empaque como les contaba hay una primera parte que es más declarativa en donde por ejemplo decimos que dentro del compromiso del uso racional de los materiales de empaque en grupo ARCOR nos comprometemos a optimizar el uso de los materiales de empaque en todos nuestros procesos como segundo punto nos comprometemos a apoyar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que contribuyan a minimizar los impactos ambientales causados por el material de empaque de nuestros productos y como tercer punto nos comprometemos a sensibilizar y promover en nuestra cadena de valor las mejores prácticas de manejo de residuos y posición final de materiales de empaque pero es para poder llevar esto de una declaración a algo que pueda ser efectivamente gestionado nuestras líneas prioritarias de acción son reducción de uso de los materiales de empaque reemplazo de material y reciclado de materiales en donde por ejemplo todo lo que tiene que ver con reducción de uso son iniciativas orientadas a reducir la cantidad de materiales de empaque utilizado en los productos incluyendo la reducción de espesores tamaños densidad reutilización y eliminación por uso innecesario cuando hablamos de iniciativas relacionadas con el reemplazo de materiales son iniciativas destinadas a reemplazar los materiales de mayor impacto ambiental por otras de un menor impacto ambiental o materiales que provengan de fuentes renovables y cuando hablamos de iniciativas relacionadas con el reciclado de materiales son aquellas que están orientadas a incorporar dentro de los materiales de empaque cualquier otro tipo de material de origen reciclado en donde también se incluyen iniciativas de recuperación de material de empaque de productos de posconsumo todo lo que tiene que ver con iniciativas de logística inversa en lo que hace a el uso de los materiales y como les contaba nosotros somos una compañía de consumo masivo en donde somos tanto productores como así también consumidores de materiales de empaque y acá les voy a estar hablando más desde el lado de consumidores de materiales de empaque en lo que hace a los distintos materiales que nosotros utilizamos en grupo ARCOR como verán el 53% del material de empaque que utilizamos es papel y cartón en donde el 24% es plástico y acá son plásticos quiero hacer la salvedad no son plásticos rígidos sino que son principalmente plásticos envases flexibles y en donde tenemos una menor cantidad de utilización de envases de vidrio principalmente para nuestras mermeladas y después metal y tetra ¿sí? para contarles un poco de qué manera venimos gestionando y venimos creciendo y madurando en lo que tiene que ver con las estrategias y las iniciativas impulsadas desde el grupo ARCOR en el marco de este compromiso es un trabajo que si bien inicia en el año 2010 y actualmente estamos transitando como una etapa de mayor maduración la realidad es que el desafío es enorme porque tenemos digamos como les contaba si bien el papel y el cartón son los principales materiales de empaque los envases flexibles que nosotros utilizamos no son de una recuperación tan fácil principalmente por su tamaño por lo tanto el desafío se eleva todavía más pero para no adelantarme y contarles un poco de qué manera venimos trabajando podemos hablar que entre el año 2010 y el año 2013 que fue una primer la primer estrategia de acercamiento y de abordaje en relación a esta temática impulsamos análisis de líneas de base y unas primeras iniciativas el análisis de línea de base siempre nos sirve a nosotros como para poder empezar a definir un diagnóstico y poder establecer cuál es el punto de partida en el cual nosotros estamos iniciando es por eso que se realizó un estudio de impacto del plástico de NRCU en Argentina como les contaba nuestro principal negocio en lo que es la línea prioritaria de reducción y también lo que hicimos fue definir un indicador corporativo de packaging este indicador corporativo de packaging lo que buscaba a ver si me acompaña la presentación aquí está lo que buscaba específicamente el indicador corporativo de packaging era nada más y nada menos que demostrar de qué manera veníamos trabajando sistemáticamente en la reducción de la cantidad de material de empaque en cada uno de nuestros productos obviamente cuidando siempre mantener la calidad del producto que estaba protegiendo la inocuidad y la saludabilidad de nuestro producto pero también haciendo hincapié en la funcionalidad que el material de empaque estaba estaba cumpliendo como podrán ver en los últimos años hemos logrado reducir un 10% la cantidad de material de empaque por cada kilogramo de producto comercializado la verdad es que estamos muy contentos pero sabemos que todavía tenemos un gran desafío en lo que hace perdón vuelvo un poco a la a la diapositiva anterior como les contaba entre el año 2010 y el año 2013 pensamos más en cuál era la manera de establecer un análisis es por eso que bueno hicimos el estudio de impactos empezamos a utilizar una herramienta que está denominada compas para poder hacer un análisis ambiental de los materiales de empaque que tiene el grupo ARCOR un análisis de lo que se denominó inicialmente como materiales más cuestionados y acá paso un poco a hablar de lo que es el PBC el grupo ARCOR utiliza o utilizó a lo largo de los años el PBC dentro de sus materiales de empaque principalmente por la facilidad de torsión que el PBC otorga para la realización de envases principalmente para caramelos pero por ser un material tan cuestionado y la realidad es que nuestra intención era llegar a una meta de cero PBC en el año 2015 institucionalizamos esta esta idea este desafío en una política en donde se estableció que para el 31 de diciembre del año 2010 perdón del año 2020 no se podrá utilizar PBC en nuestras operaciones actualmente como les conté al principio el 24% del material de empaque que nosotros utilizamos es plástico y hoy actualmente la cantidad de PBC utilizado en el 100% del plástico es menor al 6% y esto les estoy hablando con números cerrados al 31 de diciembre del año 2018 2018 por lo tanto actualmente está bajando como podrán ver acá en este gráfico venimos reduciendo mucho el índice de PBC todavía quedan algo así como cerca de 1200 toneladas o por lo menos eso era lo que quedaba al año al fines del año 2018 2018 y es un desafío que estamos estamos trabajando transversalmente en todas las unidades de negocio de la compañía pero independientemente de eso también es importante saber que tenemos una política en donde nos comprometemos a dejar de utilizar este material tan cuestionado para fines del año 2020 volviendo un poco a lo que les contaba inicialmente la segunda instancia de avance en la evolución de la estrategia de materiales de empaque se versó en lo que eran las políticas e iniciativas específicas de papel y cartón en donde también en el año 2015 definimos nuestra política de abastecimiento de papel sustentable esta política también nos comprometía al año 2022 a que el 100% del material de empaque fabricado en base a fibra celulósica tenía que ser proveniente de fibra de fuente de fibra virgen o fibra reciclada debidamente certificada a finales del año 2018 el 93% del material de empaque utilizado de papel y de cartón cumplía cumplía con la política y hoy actualmente ya hemos pasado a esta altura del año más del 95% del cumplimiento de esa política por lo tanto estamos muy contentos con los resultados y la gestión relacionada con este insumo específico pero como también nos interesa seguir desafiándonos este año en el marco de lo que es el tercer pilar de avance que tiene que ver más con políticas e iniciativas específicas con otros materiales lo que hicimos fue definir para los materiales flexibles lo que nosotros denominamos nuestra estrategia de plásticos es así que en lo que es la estrategia de plásticos que acá quiero permitirme hacer un punto aparte y decirles que es algo que está en actual desarrollo no es algo que tenemos 100% cerrado en donde estamos realizando una primera instancia de diagnóstico con todos los negocios de todos los países o sea aquí están como les contaba participando Argentina Brasil Chile Perú y México y hace referencia a todos los materiales de empaque de nuestros productos de consumo masivo y en donde el objetivo que nos definimos para poder trazar esta estrategia es poder diseñar soluciones innovadoras para nuestros envases plásticos a través de la optimización simplificación y reemplazo de materiales es pertinente también contarles que es un trabajo que se viene desarrollando desde el año 2018 que actualmente estamos cerrando la etapa de diagnóstico y en donde estamos participando no solamente desde el área de sustentabilidad sino también que están involucradas la gerencia de compras y suministros las gerencias de desarrollo de packaging de cada uno de los negocios y las gerencias de marketing para poder tener una visión holística integral y que nos ayude a poder verdaderamente diseñar soluciones innovadoras y aplicables para toda la compañía en lo que tiene que ver a lo que ya hemos de alguna manera avanzado en lo que es nuestra estrategia hemos definido dos lineamientos estratégicos para poder abordar en donde definimos que una de las líneas de acción una de las de los pilares que nos va a poder ayudar a gestionar y poder concretar esta estrategia por un lado es el pilar de reducción en donde ahí se van a enmarcar todas las iniciativas relacionadas con el consumo consciente y reducir la cantidad de material de envase flexible que utilizamos optimizando estructuras en los materiales perdón estructuras y los tamaños de los empaques priorizando materiales más livianos y eliminando redundancias en los envases o sea acá la gestión va a estar apuntada principalmente a reducir la cantidad de material de envase flexible que se utiliza para poder proteger y transportar nuestros productos pero por otro lado la otra línea que es la que brinda un mayor desafío es la línea que está relacionada con el reemplazo de los materiales de empaque y acá definimos como distintas avenidas para poder abordar esta estrategia en donde la idea es poder impulsar la preferencia de materiales con mejores tasas de reciclabilidad eliminando complicaciones combinaciones complicadas como son los trilaminados los bilaminados de distintos materiales que tienen o índices de reciclabilidad distintos o gestión de reciclabilidad distintos alentar el uso de materiales biodegradables o compostables alentar el contenido de materiales reciclados en los envases y eliminar plásticos no reciclables o controversiales del packaging de nuestros productos y en el marco de lo que es esta estrategia contarles un poco que bueno como les decía inicialmente tenemos esto es un ongoing está en plena construcción y en donde actualmente estamos definiendo cuáles son los objetivos de reducción y reemplazo por negocio y por país cuáles son los objetivos corporativos de reducción y reemplazo y cuáles son las metas que nos vamos a fijar para poder plasmar esta estrategia en acciones y específicamente lo que quería contarles también son dos casos que uno se alinea más a lo que es el reemplazo de materiales y el otro tiene las dos partes uno es el caso de nuestro caramelo butter toffee butter toffee es un caramelo de leche en donde tenemos la experiencia de haber realizado y ya puesto en línea un material de empaque flexible compostable al 60% este material de empaque nosotros lo denominamos poli twist es un empaque que está que está realizado en base al PLA el PLA es el ácido poliláctico que proviene del almidón de maíz y en donde fue un desarrollo que nos llevó más de más de seis años para poder ponerlo en práctica en donde lo que se buscó fue poder reemplazar el material de empaque principal que en el caso del poli twist era el PVC en donde a través de más de 18 ensayos industriales logramos lograr la torsión para poder tener la representación de alguna manera que el producto pueda seguir manteniendo y sosteniendo la calidad que venía teniendo en donde también es meritorio contarles que este fue un proyecto que involucró no solo al área industrial sino también al área de calidad mantenimiento desarrollo del negocio de golosinas así como también todo el soporte técnico que recibió desde la división packaging de grupo ARCOR específicamente nuestra unidad de Converflex actualmente todas las líneas de Butter Toffee utilizan el Poli Twist para para envolver a sus a sus productos y en donde la idea es alentar desde el negocio golosinas principalmente desde el área de desarrollo alcanzar a trabajar cómo esto puede escalar en otros productos aplicables a la división tanto golosinas como como el resto de los negocios de ARCOR para poder ofrecer cada vez empaques más sustentables junto con nuestros productos el otro caso que les quería contar es un caso de nuestro nuestra división de negocios de packaging como les contaba al inicio nuestra división de negocios de packaging históricamente fue una división que producía papel reciclado y con ese papel reciclado se producía cartón corrugado y también poseía una unidad de negocios de envases flexibles en el año 2017 grupo ARCOR adquiere grupo SUCAMOR y esto le brinda la posibilidad a la división de tener una oferta de productos mucho más amplia porque con grupo SUCAMOR se incorporó la fabricación de papel de fibra virgen que se utiliza para otro tipo de envases como son las bolsas a craft y así también una mayor integración intranegocio que nos permite a su vez poder brindar soluciones mucho más integrales a nuestros clientes el PAMPADRAM es les traigo acá un poco a ver ahí está el PAMPADRAM fue pensado como una opción innovadora innovadora y sustentable para introducir en la industria alimenticia agroindustria y también para algunos productos industriales no peligrosos como ser adhesivos un envase que sea de alta resistencia que tenga mucha versatilidad pero también sea muy práctico como podrán ver es un tambor este tambor está construido por un multilaminado de papel de fibra virgen lo que le otorga una gran resistencia y además es 100% reciclable ya que el tambor el envase no posee ningún tipo de aditivos ni tratamientos superficiales que impidan el reciclado en sí mismo la versatilidad la versatilidad que tiene este producto es que permite transportar tanto productos sólidos como son productos a granel semilíquidos como son los pastosos y líquidos y su practicidad está dada principalmente por el hecho de que la tapa superior es totalmente desmontable y asegura que el llenado y la descarga sean simples y mucho más fáciles la realidad es que cuando estos productos se dieron ambos tanto el butter toffee como el pampa drum desde el grupo ARCOR estábamos recientemente empezando a entender y a y adentrarnos a lo que era el concepto de la economía circular por lo tanto fueron pensados desde una lógica como distinta donde la premisa de la sustentabilidad era lo que impulsaba a cada uno de estos productos y proyectos pero por ser miembros del SEATS y por tener la facilidad de entrar en contacto con términos como y con todas la la gran biblioteca que se pone a disposición desde el SEATS mismo logramos entender que estas dos iniciativas eran iniciativas que podían ser pensadas y encuadradas dentro de lo que es la lógica de circularidad principalmente en lo que es la estrategia de insumos circulares y es por eso que queríamos traérselos hoy para poder contarles que no siempre las cosas se piensan desde un inicio desde la economía circular y sabemos que tenemos un montón de camino todavía por por recorrer donde recién nos estamos adentrando pero que es nuestra intención poder desarrollar cada vez más productos e iniciativas que se integren y se enmarquen dentro de la lógica de la economía circular entendiendo que es trabajo de todos poder romper con el modelo lineal de producción y poder pasar a un modelo circular que nos beneficie a todos por mi parte no tengo más para contarles en términos de lo que es la presentación y quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran realizar muchísimas gracias por su tiempo y su atención bueno mil gracias Catalina la verdad que es súper interesante por lo menos para para mí ver cómo estos conceptos y estas estrategias se bajan a la realidad en empresas tan masivas como ARCOR creo que mencionaste varias cosas que me resultaron muy muy interesantes como esto es un desafío de transformación que requiere sí o sí una etapa de diagnóstico un diseño de una estrategia y después vienen las iniciativas uno no puede empezar a hacer una iniciativa suelta después otra sino que realmente se nota como esto a lo largo del tiempo se fue desarrollando con mucha planificación así que bueno me pareció muy bueno ahora permití permitime decirte algo en relación con eso o sea capaz ahora como lo cuento queda como muy ordenado porque bueno pasó el tiempo y la realidad es que yo no creo que haya una sola receta obviamente que lo ideal siempre y más en áreas como las nuestras que son de mucha investigación de estar tratar de estar permanentemente detrás de las últimas tendencias ser un área de servicio interna porque nosotros trabajamos internamente con los negocios justamente en eso en lo que es la integración de la sustentabilidad en los modelos de negocios obviamente que lo ideal es primero poder hacerse de de los conceptos entender qué es bueno en este caso la economía circular ¿no? que es para poder hablar con propiedad para poder ser referente interno para poder introducir el concepto desde con una validez teórica en los negocios establecer un diagnóstico definir estrategias y después realizar iniciativas lógico o sea es lo que a todos me imagino a lo que todos aspiramos y lo que todos deseamos que ocurra no siempre es la realidad a veces son iniciativas un poco más sueltas que se terminan robusteciendo y esa robustez te da la posibilidad después de pensar en escalar o en pensar que eso no es algo tan estanco y que amerita como pensarlo desde una estrategia un poco más global e integral a nivel compañía y ahí empezás a poder como definir cuáles son de alguna manera los pilares teóricos o sobre qué teorías vos te vas a basar para poder construir la estrategia y demás obviamente de vuelta es lo ideal y es lo que a todos aspiramos pero no siempre se da y tampoco yo aliento a que eso se pueda dar de esa manera porque soy una fanática del orden y de la planificación pero a veces de repente son iniciativas que se van dando y de repente eso te ayuda a decir che bueno estaría bueno ver que esto tenga un poco más de cuerpo y recién ahí establecer el diagnóstico y así sucesivamente nada no hay no hay recetas que sean únicas pero sí lo importante es que todos apuntemos a a a contribuir a lo mismo perfecto no totalmente me parece súper súper válido el punto la idea ahora es tener una unos minutos hasta y media digamos para poder intercambiar hacer responder algunas de las preguntas que nos fueron haciendo a lo largo de las presentaciones y también comentarios le voy a también dar un minutito a Ana para que cierre su presentación en unos breves minutos y también los quiero invitar a quienes no no se sumaron al grupo de trabajo a que en el link de acceso donde está la web que ven ahí el link pueden completar la encuesta en donde van a poder expresar su interés en sumarse a este grupo de trabajo y por participar de actividades a futuro así que me gustaría darle unos minutitos a Ana y luego después ya pasar a contestar algunas de las preguntas que nos fueron haciendo Ana muchas gracias a ti le pido disculpas a la audiencia tuve un problema con la conexión básicamente la idea es que es poder cerrar el diagnóstico que veníamos dando por lo que tengo entendido nos quedamos en la relación o la contribución con los NDC en Argentina no quiero sacar tiempo a las preguntas sino simplemente que después ustedes lo van a ver en en el powerpoint pero la contribución es directa en un 56% y de manera indirecta en un 70% y se contribuye con los mismos aspectos que que hemos visto con los objetivos de desarrollo sostenible casos que gestionan residuos casos que gestionan energía y casos que gestionan los recursos naturales como bien dijo Catalina y yo lo había mencionado pero estaba offline no me había dado cuenta dentro de todos estos 80 casos de esta muestra que hemos analizado el grupo ARCOR había participado y también lo que hicimos fue en el transcurso de los meses que se desarrolló de los seis meses que se desarrolló el diagnóstico del proyecto hicimos dos instancias de trabajo junto una junto con el sector privado específicamente y otra con el sector público organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para poder establecer justamente las recomendaciones que acá ven que es trabajar fuertemente en lo que es la asociatividad para poder integrar mejor el trabajo entre los grupos de interés poder generar vínculos de mayor confianza y potenciar toda esta agenda de la economía circular y poder demostrar la convergencia entre las agendas de los ODS de la NDC y de la economía circular cualquier cosa nuestra página web y nuestros contactos les agradezco muchísimo y nuevamente disculpas por el problema técnico buenísimo gracias Ana ahora entonces queremos hacer algunas de las preguntas que nos fueron haciendo Alejandro Flores Lozano nos saluda desde Perú y nos hace la consulta siguiente ¿qué condiciones deben existir en un país o jurisdicción como una provincia para priorizar la economía circular de forma responsable y planificada? Lo digo porque siento que aún temáticas como esta no son apropiadamente consideradas y utilizadas entonces creo que también esto incluye lo que es ¿qué marcos regulatorios o incentivos pueden llegar a ver en determinados localidades para que esto se acelere y se incentive? no sé si tanto Cata como Ana quieren hacer algún comentario al respecto yo diría que no esperaría a que haya ningún ningún tipo de incentivo o sea claramente que a veces es mucho más fácil digamos para impulsar estas agendas y pedir recursos hacia adentro de las organizaciones digamos si hay una ley atrás o alguna normativa digamos que empuje pero a ver si buscan yo no esperaría normativas que tengan que ver o que digan específicamente economía circular digo busquen muchas veces en esto que les hablábamos sobre eficiencia de los residuos o de los desechos sobre eficiencia en el uso de agua eficiencia en la energía eso es agenda de economía circular entonces creo que probablemente tal vez hoy en día las agendas normativas vayan más por ese lado de digamos de menciones que específicamente mencionando el término economía circular y por otro lado por ejemplo acá en Argentina más allá de la normativa que pueda haber específicamente sobre estos temas hasta donde yo sé no hay una normativa específica que hable que diga que no mencione el término economía circular por lo menos no lo tenemos registrado nosotros en nuestro análisis normativo si hay sobre por ejemplo hace poco salió una sobre el tema de desechos de la industria del acero bueno eso tiene una relación directa con todo lo que tiene que ver con la economía circular sobre el tema de envases plásticos bueno esos son los drivers que hoy en día están en las provincias regiones o localidades empujando la agenda buenísimo Ana gracias también hay muchos proyectos de leyes de responsabilidad extendida en varios países en la región y esto lo que invita es también a las empresas que ponen estos productos en el mercado que eventualmente se tendrán que hacer cargo del residuo a repensar entonces indefectiblemente este tipo de regulaciones van a si bien no tienen el nombre el título de economía circular como decía Ana si van a invitar a repensar estos sistemas con esta lógica hay otra pregunta que es para Catalina en los buttertoffics una consulta muy puntual que salió varias veces con respecto a lo del 60% del plástico compostable de qué material está compuesto el otro 40 y cómo esto afecta esos componentes en caso de ingresar estos embalajes a un proceso de compostaje no termina de quedar claro si es cada unidad de producto tiene un 60% compostable y un 40 no cómo funciona esto o si es un 60% de los materiales que se ponen en el mercado que están cambiando esta materialidad voy a apelar a mi desconocimiento porque no quiero decir una cosa por otra desde lo técnico les puedo averiguar exclusivamente cómo se comporta en el compostaje si el 60% del envase es compostable el otro 40% es poliestireno y no es compostable no sé qué efectos genera en un compostaje general o sea en el compostaje en el compost mismo donde se está produciendo esa degradación pero le puedo preguntar a la gente de desarrollo exclusivamente cómo cuál es la solución o de qué manera se comporta el segundo plástico para poder brindarles una respuesta técnicamente correcta perfecto cata gracias había algunas dudas con respecto a eso muchas veces estas soluciones llevan tanto tiempo de procesos de análisis que seguramente como haya una explicación para esta cuestión totalmente como les contaba fue un proceso que llevó muchos años de desarrollo después se realizó durante 18 meses muchas pruebas técnicas relacionadas principalmente a la torsión del material porque lo que lo que permite el PVC es le da una estructura muy fácil para poder tener torsión y eso le genera una gran protección en términos de food safety e inequidad a los productos el PLA obviamente se se empezó probando 100% PLA y se fue haciendo una combinación hasta tanto se logró poder sostener la calidad del producto y la torsión de manera tal que el envase no se rompa en la máquina envasadora claramente es salta a los ojos que hay un gran desafío o sea un 60% es un montón pero todavía tenemos un 40% que resolver y me comprometo a poder trasladar esta pregunta al equipo de desarrollo interno dentro de lo que es el negocio de golosinas para poder contarles específicamente cómo se comporta el otro 40% del plástico al momento del compostaje muchas gracias Catalina nos quedan unos minutitos y a ver cuál otra consulta podemos hacer la verdad que la gente está muy interesada en las distintas estrategias hay una consulta para Karen que también hay interés en ver qué otro tipo de iniciativas se han desarrollado en Argentina y en otros países en la región con respecto a temas de eficiencia de recursos y que se estén implementando Karen querés compartir un poco qué otras acciones e iniciativas se están desarrollando Sí con mucho gusto directamente acerca del tema de eficiencia de recursos no hay tantos proyectos hay ese proyecto en Argentina también trabaja en México y en Indonesia que no es en la región y es más bien un proyecto pequeño y hay otros proyectos acerca de como eficiencia energética por ejemplo hay más proyectos y también hay proyectos que como tratamiento de basura y plásticos pero algo directamente a la eficiencia de recursos según yo sepa no hay pero yo también como Catalina puedo ver y preguntar colegas y podemos publicar en la página web de Let's Luck otros proyectos de la GIZ o del gobierno de Alemania que trabajan con la eficiencia de recursos bueno mil gracias Karen nos queda un minutito así que ya no podemos hacer más preguntas pero de nuevo los quería invitar a todos los que quieran sumarse como miembros de este grupo de trabajo completen la encuesta en este en este link que está en la pantalla también les vamos a estar escribiendo por mail compartiéndoles las presentaciones la herramienta de diagnóstico y nuevamente este link para que se puedan sumar desde el grupo de trabajo estamos desarrollando casos de éxito en la región estamos identificando cuáles son las áreas de interés de los actores locales y regionales para poder diseñar un poco las acciones y actividades que desarrollamos en función de las necesidades de la región que tal vez no son exactamente las mismas que en otros lugares del mundo así que vamos a estar trabajando en esto lo que queda el año todo el año que viene así que los invitamos a sumarse y a proponernos también casos que conozcan de éxito que podamos destacar y compartir les agradecemos un montón la participación la atención las preguntas lamentamos no haber podido contestar más pero bueno tuvimos dos oradoras muy interesantes el webinar va a quedar online y también van a poder contactarnos con cualquier consulta extra de seguimiento así que bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias de mi parte también más que todo a Ana y Catalina pero a todos por su tiempo de escuchar gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video